Uela, esto me pone más bueno todavía Uy, 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 uy Vamos chinga, otro gol chinga, otro gol chinga Ay, Dios ¿Cuántos faltan? 8 minutos Ok, 8 minutos Vamos, vamos Faltan 8 minutos 8 Vamos chicos, jueguen, jueguen Otro bolazo ¡Alevatore! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos Henry! ¡Otro gol para la Gladys! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos, jueguen! ¿Qué pasó Chocoyo? ¡Más tranquilo Chocoyo! ¡Más tranquilo! ¡No, ahorita sí, pero no sé de cambio! ¡Cambio! ¡Ah no! ¡Y allá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vuela! ¡Guama! 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 ¡Póngale mente! ¡Guama! ¡No, ahorita sí, sí! ¡Es que ahorita ya estamos yendo bueno! ¡Y allá bajó los goles, goles tras gol! ¡Sí, gol tras gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí va a pasar por ahí! ¡Ay dios diablo! uno para el empate más que falta poco tiempo vamos vamos va a ser desde allá tres pasos tres pasos uy que ha pasado yo ni tenia que poner las pilas solo me salí y yo ya no hicieron otro gol es cierto a vos ahorita estaba buenisimo para echar goles por que te saliste? la cosa es que imaginate uno mas por que te saliste? solo uno mas solo uno mas y ahi termina no sabes que como se llama Gilo? pues porque tambien tienen que darle tiempo a Gilo no pero yo ya llevo buen rato por eso tambien me llevo buen rato dale chinga dale chinga dale chinga pegale vamos vamos eso como ve que no sirve no escucho lo que dijo la ciclinca como no sirve dijo ahi tiene razon pero ni more escuela es que por uno por uno si mejor por opaldo si mejor por opaldo opaldo si esta echando buenos goles ahorita es que nos confiamos mucho si demasiado porque como ya lo teniamos por goleada nos confiamos y empezamos a tan solo tranquilo es que los azules esperan lo ultimo oiga solo por que anda chaparro ahi va pero me llega chicle es que lo que pasa es que donde los dos juegan al mismo tiempo los dos ya se saben el juego que estan jugando tienen que estar juntos y aparte de esto chinga chinga y se la pasan obviamente obvio entre ellos dos obvio no me acuerdo iba y dice va viva 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 que andas tomando no 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 ellos no sacan a henry no pues no cafecito empate empate equipo de marido empate ahí si va chicle es que si usted se hubiera salido más antes o valdo hubiera metido buenos goles no lo que pasa es que se confiaba si yo iba saliendo y yo estaba afuera uy chele vivo vivo en la portería estaba cansado y entonces le dimos vamos amarillo el desempate chica te falta mi gol tranquilo vamos 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 que esperen uy que frío vamos es que estaban aguantando frío también es que estaban aguantando frío también en cama en cama pobrecito la barra de los luchitos está faltando sí sí que pasó pues hilo vamos 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 ojalá ojalá Esa es mi chinga Aumento lleva Por lo menos Amarillo 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 Se los a la barra de los niños Es que tienen frío Tienen frío Como que no Como ya convieron Llevo otro ¡Bien! ¡Bien! No le gusta perder ¿Qué pasó, Patongeta? ¡Mirale ahí! ¡Amarillo! 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 Vamos a terminar ganando ¡No! ¡Ya le van a echar otro gol! ¡Uy! ¡Vamos, Arrifo! ¡Hasta el tuyo! ¡Tranquilo! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Márquenle que ya falta un minuto! ¿A quién? ¡Armando! ¿A quién? ¿Qué hora es el gol? Dije la chiquitín ¡Para, espera! ¡Es el último! ¡Y mi gol fue! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Ajá! Puedes esperar otro gol, pero uno de Armando aquí, no creo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo ya sé a quién! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Amarillo! 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 ¡Ahorita vamos a jugar! ¡Ahorita vamos a ganar nosotros! ¿Quién ganó? ¡El azul! ¡El azul ganó! ¡El azul ganó pues! ¡El azul! ¡Qué potencia! ¡El azul! ¡El Armando! ¡Yo oí que de 1º Amarillo estaba al failien! ¡No, hombre! ¡Jol! ¡Ay, Dios! ¡Penales Don Johnny! ¡Penales! ¡Penales! ¡Pero caer en Vito! ¡No, no, no! ¡Así que cae allá! ¡Nos amiguitos a diferentes luned göra! ¡Penales! ¡Penales! así está bien pegado deja de cambiar las cosas y que pierden los amarillos que tal vez ahorita los penales tal vez le dedica el gol y como chicas juegan y aquí vamos vamos chingas bien chingas todo bien chingas golpeó la mano no se le echó vamos vamos si es cierto la fallo la seguridad opaldo si le he hecho el chile lo va a quitar ajá son muy grandes oh baldo 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 ah no hoy estaba otro espera un gol tuyo cual no se sabe a pura suerte es tuya eso no pae vamos baldo vamos baldo si es zurdo cama este es zurdo es zurdo los zurdo tiran bien dicen vamos chingas vamos chingas ay dios chingas 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 chingas